Si les vamos a enseñar como tienen teta Están aquí En my shoes, vienen escriben esto Algo así Y así, si no me falla la memoria Aunque le picas todas hasta 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 el bajo Están estos y te va a aparecer así Supuestamente yo voy y estamos aquí Y cinco pesos este Ok, entonces lo único que se va a comprar Quítate Oye, no empujas Me lo voy a comprar Ay, no sé cuándo me va a quedar Ah, ok Ok, todavía me quedo Y ustedes dicen Cómo me veo recomendados Ahorita les entiendo Así en la ropa, ¿verdad? ¿Quién fue el primer presidente de la Cidad de Búdica? ¿Quién fue el primer presidente de la Cidad de Búdica? ¿Qué sería? ¿Quién? Sí, sí Pongas a la escuela Ya te lo había dicho Pero papá Todo lo que necesitas es tranquilo Después de un guillante Corte de cabeza Y más'tas, peligroso No es peligroso, papá Siempre ponerte solos ¿Por qué no podemos acceder? ¿Por qué no eres el otro? Porque no eres el otro, los demás Eres el otro Continúa Tienda Te van a seguir recomendando En la lupita Como ya te había dicho Esto también sirve Para Niñas O niños O lo que sea Justamente yo Este Este Vamos a comprarlo No se para que me va a servir Pero bueno Más o menos Así Luego le ponen acá No Te sale Te vuelves a meter Yo normal Me voy a poner Este look Y pues No me lo voy a cambiar Así que Vamos a agarrarnos La más bonita Como contadas Comenzamos con La pelotura O algo así A ver Normal Mis orejitas Tomás Una pelotura Ay no No Me voy a hacer Mucho de esto Se ve con un chichunas Y así Y así se ve Como si Tuvieras Te topas ¿También se está? Mira esto si se ve Mira Jimena Todo eso se ve Se te ve La teta Bueno nosotros Se le vamos a poner Esto porque Aquí se ve Más Chor Se te ve Las tetas Y con Uy que no Se te ve Con la teta La teta fea Oye se te ve En la teta Ok listo Es que están Ay no Ahora si Con tetas Con tetas Por si Por que Tienes tetas Entonces Supuestamente Mami Vas a dormir ahí Para que duerma la niña Si Pero bien Entonces Vamos a meternos A un juego Para que más o menos Vean A ver Con tata Este Para que Más o menos Vean Si me no tengo Teta ¿Teta? Pues si Te vas a tener A ver vamos Mira Mira ¿Qué es eso? Entonces Vamos Listo Así ya está Mi hermana Suena Cozuna Ay no Si se distalaba ¿Qué es esto? Voy bajando A ver ¿Qué es esto? Ah Así subo Y esto Ay ¿Qué pedo? No quiero morirme No Vamos a subir Carre 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 Bueno Bueno Vamos a ir Por aquí Antes de morir Corre 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 Ok Ya tenemos Y no Y pues Si ustedes lo gustan Siento que Se me hizo muy Ay no Se me hizo muy Absurdo Que alguien Busque Como tener Tetas En Roblox Y pues Más o menos Se te ven así Y pues A mi si me gustaron Se te ven Oh my gosh Wow Y los demás Como no tengo Roblox Eso es Y su Hijo Má Vamos a Volar Hacia Lolo Lolo Uy Aquí quiero Mojana Chimano Vamos a intentar Esto ya que Estamos aquí ¿No? Yo soy Má Soy No No Si Má 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 Ok Siento que Otro Nuevo Porque Si O sea Si te mueves Es así Como Te va A otro Nuevo Lo tocas Pero Ya Vieron Que Estón Si Funciona Ojalá que les haya gustado el video Si quieren seguirse conmigo Mi nombre Aquí me irá 11 20 Vienen conmigo Así que Bye Ojalá que les haya gustado el video Y no olviden Suscribirse Por favor Antes De Irme Voy a dejar claro Algo Súbale a todo el volumen A su iPad Porque Voy a hablar Súper despacito Y quiero que Pues Oigan esto Que les voy a decir Porque es muy importante Listo Ojalá que se les hayan crevado Sus oídos Muchas gracias Bye Ojalá que les haya gustado el video Ojalá que les haya gustado el video